Vamos, eh, que venga alguien a meterse conmigo, no estoy yo aquí protegido ni nada, eh. ¿Habéis visto la película del señor de las bestias? Bueno, pues en esa película el protagonista llevaba consigo dos hurones, un águila y un tigre. Pues yo soy el señor de las bestias, llevo un gato, un cerdo, gallina y conejos, y cobayas. Más o menos. Vaya, ¿dónde iréis todos? ¿Dónde iréis todos detrás mía? Yo he puesto la comida allí, ¿tenéis comida allí? Papi, vinico, allí hay comida. Pero es que las visitas no acaban aquí, mirad lo que hay justo aquí afuera. Un montón, bueno, una familia de cabras montesas. Vienen mucho aquí, aquí alrededor de la granja y yo les pongo muchas veces comida afuera. Y bueno, ya saben que hay comida y jabalí y cabras montesas vienen, sobre todo cabras montesas, vienen y se acercan a comer. Y bueno, aquí también están los animalitos que hay en el recinto, que cada vez es más grande. Bueno, este tamaño es el mismo, pero cada vez son más los inquilinos que hay por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como digo, el día hoy está de visitante. Mirad qué visitante tenemos también por aquí. Es un poquito esquivo, pero parece que le ha gustado el lugar y se ha instalado. Me recuerda mucho a un gato que tuve hace ya muchos años, que se llamaba Mini, que era exactamente igual. ¡Misito, misito, misito, misito! bueno como veis hoy el día está de visitante así que nada un saludo y hasta el próximo vídeo